John Dairon Guerra Pérez es uno de los muchos deportistas que por su constancia y disciplina ha obtenido varios logros y dejado en alto el nombre del municipio en diversas competencias, todo como resultado del amor y pasión que siente por lo que hace. Bueno, las dos últimas competencias en las que participé fueron Merrell Latinoamérica en Guatavita, Bogotá y los zonales departamentales fueron en Andes, me fue muy bien, Merrell una carrera que tuvo más de 1800 participantes, que entre los 10 primeros en la posición, sexto en la posición y tercero en la categoría y en la de Andes que es el primero. Los proyectos no se detienen, son muchas las puertas que se abren para este joven, quien evidencia que el deporte sí aporta significativamente, debido a que proyecta metas y permite visionar un gran futuro, aparte de formar seres íntegros para la sociedad. Con eso las próximas carreras son la final de Patamontal en Trío Negro, el reto del Penderisco, la de Trotones en Caldas y Cerro Quitación en Vela. Un mensaje para los jóvenes es que se motiven a practicar el deporte que les guste, cualquier deporte es bueno, es sano y la perseverancia y siempre seguir y salir adelante. Gracias.